Vamos Vicente, el unicornio cibernético, tenemos que conquistar el mundo, corre como el viento, aah, aah, vaya, que raro, ahora que lo pienso, porque iría montada en un unicornio, es más, yo ni tengo un unicornio, acaso esas cosas existen, esto debe ser obra de los, padrinos mágicos, o marihuanas, bueno, ya ni modo, what the fuck, que es eso? Aah, Vicente, no, uff, que bueno, solo era un sueño, que es ese escándalo, sabes que, ya me tienes hasta el copete con todo esto, prepárate para la hurra cargrana, aah, no espérate mamá, todo es un mal entendido, sabes, eso me recuerda a algo que nos pasó hace tiempo, a ver, cuenta, Mira, abro hilo de como mi mamá me metió la madrina de mi vida, mi abuelita la regaló y terminamos teniendo una plática de salud para adultos, todo por culpa de unas pastillas efervescentes Ah Eran las 2, 30, de la madrugada, yo apenas me iba a ir a dormir porque me dejaron mucha tarea, y como es de costumbre, soy una persona que le gusta tener todo bien organizado, y listo, así que prefiero hacer mi tarea desde el viernes, para tener todo el sábado y domingo para mi solita Que se arme el despapallé, punchis 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 Una de esas tareas consistía en explicar como las pastillas efervescentes, tienen efecto en el cuerpo humano, y como saber cuando las necesitas, me esforcé más que nadie en poder realizarla Me tardé mucho en esa tarea, ya que valía el 50% de la calificación de la asignatura final, y como en mi cuarto no tengo bote de basura, se me hizo fácil tirar todos los desperdicios que habían quedado al bote de basura que estaba ubicado en el baño Tiruri, tiruri, tiruri Ah Chihuahua, ¿quién podrá ser hasta ahora? Buenas buenas, oye, me dice el Matías que según él, el proyecto es sobre las pastillas efervescentes, y que efecto tienen en el cuerpo humano, y yo le digo que por su pollo que no es cierto, que está bien torombolo, que el proyecto es solo hacer algo bien mamalón, que impresione a todos Ja 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 ja, como ves a ese chaval Tiene razón el Matías, sobre eso es la tarea Bueno bueno Aaaaaa Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con este volcán? El caso, es que cuando estaba viendo el video para subirlo a la clase, ya saben, tiempo de las clases online, mi mamá entra de golpe a mi cuarto con cinturón en mano y me dice ¿Cómo pudiste faltarle el respeto a esta casa, a este templo sagrado que te vio crecer, que te vio dar tus primeros pasos, la casa que te dio todo el calor y protección que necesitaba Eres una deshonra para la familia, si pudiera te estaría cambiando en este momento por un bolillo y no me importaría que estuviera todo tieso Y yo tipo, batefuck, calmada jefecita, no me dejo ni preguntarle de que estaba hablando, cuando me soltó el primer cinturonazo Aaaaaa Ella solamente seguía diciendo ¿Por qué hiciste eso? ¿Traicionaste mi confianza? Además nunca me dijiste que tenías novio, a tu rorro, creía que teníamos un lazo especial como madre e hija, y ahora veo que no soy nada para ti Y yo estaba tipo, ya jefa, si ni hice nada, en eso me avienta la envoltura de las pastillas efervescentes que yo había previamente tirado en el baño, y me dice Niña jariosa toda cochina, aunque hayas usado protección, tienes que avisar cuando hagas ese tipo de cosas en la casa Ahí fue cuando miro la envoltura, y caí en cuenta que pensaba que eran preservativos, cuando en realidad era la envoltura de las pastillas efervescentes de mi proyecto En eso llega mi abuelita, preguntando qué había pasado, mi mamá le empezó a contar todo lo sucedido Pensé que mi abuelita se enojaría mucho conmigo, pero me sorprendió demasiado, ya que hasta me defendió diciendo ¿Y qué tiene? Mi nieta es una adulta y tiene todo el derecho de explorar con su cuerpo siempre y cuando se cuide, con toda mi hija, que era aaya, maquina Es en ese momento cuando por fin les grito, háganme caso maldita sea, lean la envoltura, en eso mi mamá lee que dice Yo porque quiero leer tus cochinadas, no me importa si es sabor a chile piquín, a ver, que dice, ácido ascórbico Pasó de tener una cara de enojo, a una de confusión, mientras mi abuelita le decía ¿Ya viste tus chingaderas mi hija? ¿Hiciste tanto drama para nada? Yo confiaba en mi nieta, tuve fe Mi mamá, con la cara llena de pena se disculpó conmigo, como compensación, me dio el dinero de mis dos semanas de escuela, para que me lo gastara en lo que quisiera Suuuu, que caigan los billetes Sé que muchos dirán que mi mamá es muy anticuada, pero queramos o no, ellas solo quieren lo mejor para nosotros Aun si sus métodos son algo drásticos, no trato de justificarla, solo digo que debe ser difícil para ellas aceptar que sus hijos ya no son niños, y que tienen que soltarlos Perdone a mi mamá, y le dije que el día que estuviera lista, para iniciar una vida activa lo platicaría con ella, para que ella me asesore y me conseje como lo que es, mi madre Moraleja, no tiren la basura que puede mal interpretarse en el baño, mejor guardenla, podrían salir todos cintureneados, adiós Ja 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 ja, si me pasé Tengo miedo de no verte otra vez, y no sé si mañana habrá después, tengo miedo a la eternidad, pero sé que pronto todo va a pasar Vicente, estás vivo, oye, tengo una pregunta para ti, porque si eres como un caballo, galopas tan raro Es que mi creador no supo como hacerme mis piernitas, se harto y quede todo rotito Fascinante